Hola, buenos días. Hoy es el segundo café. Ya estamos con bastante normalidad. Hoy 23 de septiembre. Y vamos a empezar hablando de algo que llevamos, no sé si es la palabra, semanas, diciendo que parece que alguien nos está mintiendo en los datos de la economía. Nosotros lo decimos porque, por un lado, nos dice el gobierno, sí, que esto va, perdón, la vulgaridad, de puta madre, todo va perfecto. Y luego, de golpe, vemos, no sé, lo de Iberia, lo de Globalia, lo de Vodafone, lo de Vestas, por citar algunos de los que hemos citado, podríamos citar muchos más. Paseamos por la calle, vemos los datos, vemos el turismo que, como dijimos, funcionó en agosto, pero luego se cayó en picado, o se está cayendo en picado. Vemos las tarifas aéreas. Recordamos que de 82 millones de turistas se pasa a 10 millones, según las previsiones más optimistas este año. Y decimos desde hace días y semanas, esto no parece que vaya bien. Pues miren, ha tenido que salir el Instituto Nacional de Estadística a decir que la previsión, y ojo al dato, la previsión de crecimiento del segundo semestre del gobierno, trimestre, perdón, era del 2,8%, ojo, y se va a quedar en el 1,1%, menos de la mitad. No es que sea una pequeña mentira, es que es un disparate lo que nos están vendiendo, hay que decirlo así de claro. Porque recuerden, los presupuestos generales se hacen a raíz del crecimiento previsto, de ahí aparecen unos ingresos, y de esos ingresos es lo que se gasta. Y está claro que si en vez de prácticamente 3% nos quedamos en el 1, es un 33% de lo que dicen. O sea, que si íbamos a destinar 100 millones, solo podremos destinar 33% a los gastos que teníamos. Por decirlo con claridad, una estafa de primera categoría. No se pueden crear unos presupuestos con esos datos, y lo peor, no se puede engañar a la gente con mentiras continuadas, como hace Nadia Calviño, o la propia Yolanda Díaz. Esa es la realidad que hay que explicar, y esa es la realidad que nos lleva a que la economía no está mal, está muy mal. Bueno, desconocemos quiénes se creen los datos del gobierno, desconocemos por qué se inventan los datos del gobierno, entre comillas, no lo desconocemos, lo hacen para intentar mantenerse y seguir chupando, y desconocemos la historia de detrás de todos estos movimientos, cuanto menos extraños. No sé, quizá piensan en el gobierno, que moviendo el avión del presidente 28 veces en dos días, como están haciendo estos días, comimientos extraños, por ejemplo, irse a la ONU para hablar 3 minutos con un auditorio vacío. Hombre, aparte de si saliera nuestra amiga la greta esa diciendo que eso contamina, la realidad es que el gasto para 3 minutos, desconocemos cuál es, pero brutal, y ir a enviar un avión a sustituir al que tenía, porque el señor no puede ir en un avión un poco más incómodo, es ya repelente, es la mentira por la mentira. Ayer decíamos que se está construyendo una supuesta normalidad, este la normalidad, y parece que eso cada vez es más claro. Y en esa guerra, en esos detalles, en esas situaciones, nos encontramos que se está volviendo a negociar los nuevos presupuestos. Pero imagínense, si aquí nos vamos con errores tan graves, imagínense los nuevos, da igual lo que ofrezcan o lo que dejen de pedir. Por cierto, el tema de la guerra es en todos los frentes, según parece, entre Podemos incluso y el PSOE hay guerra de temas fiscales, pero también lo hay con Bildu y con otros partidos que están pidiendo, pidiendo. Y claro, el PSOE tiene aquí una cosa buena, que esto debe ser cosa de Bolaños, hay que decirlo con claridad, y es que como se inventan las cifras, pueden dar lo que les dé la gana. Y como los otros son unos profundos ignorantes, hablamos aquí obviamente de lo que queda de Podemos, se van a tragar cualquier cosa. Porque lo importante en estos momentos, en las cifras del presupuesto, no es cuadrar el presupuesto, sino es cuadrar los ingresos y el crecimiento que pueda haber. Porque si tú no eres capaz de definir bien el crecimiento, da igual en lo que digas que te vas a gastar el dinero. Hemos puesto el ejemplo, si tú dices que hay, imagínense una economía doméstica, que nos gusta muchas veces poner ese ejemplo. Si tú dices que vas a tener 1000 euros al mes, y luego resulta que tienes 300, ya puedes haber prometido a tus hijos que los vas a llevar, o les vas a regalar algo, o les vas a comprar un libro, digo un libro por no decir un videojuego, o le vas a hacer alguna cosa. Pero es que al final tienes 300 miserables euros. ¿Y cómo sustituyes de esos 300 esos 1000 euros? Convertamos la vida diaria en política. Pues con deuda. ¿Y qué pasa cuando los mercados dicen que ya no hay suficiente deuda ni suficiente garantías porque usted está un deudado mucho? Pues ya sabes dónde vas. A deber dinero y a seguramente quebrar. Y esa parece la idea del gobierno. Dice que tiene 100, que aumenta en 100 y aumenta en 30. Vamos mal, muy mal, por mucho que mientan Diez, por mucho que mienta Calviño, y por mucho creemos que Sánchez no es que mienta, es que es una forma de vida. Que hable Sánchez. Fíjense que aquí decimos que habla. Porque realmente Sánchez es hablar y mentir, es prácticamente un continuado. Y claro, la guerra hemos dicho que se produce contra el tema de la gestión de los nuevos presupuestos, contra Podemos, del que sabemos más historias tras la presentación del libro ayer de Íñigo Errejón, con todo punto de los años veloces al futuro. Pero, miren, nos hemos leído todo, casi todo lo que se puede leer de este tema. Nos han quedado detalles, por ejemplo, como decir que cuando se encontraba solo Pablo Iglesias se rodeó de una tropa de fieles, entre los que incluye obviamente a Montero, aparte de rodearse, parece que la cubrió, vamos a decirlo así de claro. Y también de que se rodeó de los comunistas, porque como dice Errejón, ya sabes, cuando necesitas fieles suicidas, en pocas palabras, buscas comunistas, que son los de la ideología, ideología, ideología y poco más. Pero nosotros queremos intentar ver un poco más allá, como vemos. Y realmente nos da la sensación que el libro de Errejón publicado por Planeta es ese punto de salida para esa batalla que vamos a tener en las próximas semanas y meses en esas dos nuevas líneas de Podemos. La protagonizada por Yolanda Díez y su tropa, Colau, Oltra y Rodríguez, contra la protagonizada por Errejón, a solas. Vamos a dejar ahí a solas. La Mónica García sabemos que es como un asteroide, que está por ahí, que no sabemos muy bien por dónde pulula. Y parece que esa es la guerra para intentar adueñarse de la izquierda. Errejón, con un discurso simplista, vamos a decirlo con claridad también, un poco mentirosillo, porque Errejón, con lo de la beca, era suficiente para que no estuviera en política. Ayer nos decía que, bueno, que una de las cosas buenas de los mítines, en pocas palabras, es que follaba mucho. En fin, cada uno tiene sus intereses patológicos, pero la realidad. Decía que sí, obviamente, lo hacía así, iban bien los mítines, y era un buen baremo para saber si habían funcionado los mítines. Nos imaginamos a todas esas comunistas abiertas de piernas esperando a Errejón en el hotel. Con Iglesias ya sabemos que eso pasaba, pues Errejón, según parece, es del Club de los Folladores Muertos. Vamos a decirlo así de claro. La cuestión, Errejón está en esa pelea contra, digamos, el grupo de Díaz para ver quién se apropia, digamos, de los restos podridos ya de Podemos. A los que eso, fíjense, que se les machaca, se les da una patada. Nos recuerda a veces la canción aquella de Maywey, de Fran Sinatra. Lo mastico y lo escupo, porque al final las cosas son así en esto de la política. Y en esto de la política de izquierda, sobre todo. Y tenemos a Errejón, que intenta vincularse a una imagen un poco socialdemócrata, alejándose un poco del comunismo, pero vive de puta madre, no lo olviden, eh. Y el chaval le dan becas sin ir, pero sigue cobrando. No sabemos si eso es comunista o comunista. Pero bueno. Y por otro lado tenemos, obviamente, a Yolanda Díaz, que parece que va un poco más allá del extremo, abrazando incluso con aquel panfleto que escribió, perdón, ¿cómo se llama? Ahora se nos ha ido la cabeza. La introducción del manifiesto comunista de Engels y Marx. Parece que se deriva un poco más hacia una izquierda un poco más de izquierdas. Esa es la línea que se está batallando. Y ahí aparece, curiosamente, en esa línea, todos, ambos, roban votos al Sánchez, que se va un poco al populismo más extremo, al caudillismo, vamos a decirlo de alguna manera, que es la figura cada vez más cercana a Sánchez. Esas tres líneas van a ser las que se van a llevar, o las que se pretenden llevar el voto que nosotros decimos entre el 2 y el 4. Al 5 no llega ninguno, porque parece que de moderados tienen poco. Y en esa pelea está claro que los tres no caben. Vamos a ver quiénes acaban mal o quiénes acaban peor. Ahora mismo, seguramente, quien acabaría peor sería, curiosamente, Arrejón. Y de ahí la campaña, sobre todo auspiciada por algunos medios, que donde van a ver a Arrejón cada día más, más, más y más, ¿por qué creen que les representa a esa izquierda, digamos, como dicen algunos, más de caviar que de realidad? En algo que parece se aproxima en cuanto al caviar a Yolanda Díaz, en cuanto a vestiditos también. Pero en cuanto a realidad, una es una furibunda, enemiga de la libertad privada, y el otro, bueno, si le pagan, que le digan lo de la beca, le importa todo un carajo. Algunos sabemos que viven de lo que viven, y ya les va este mundo, porque en otro mundo, en otra actividad, jamás hubieran, como dijo Arrejón, jamás hubieran tenido tanto éxito, incluso con las mujeres. Al final, triste explicación, parece que nos tenga que venir Freud aquí a hacer una parte del programa cuando hablamos de los comunistas, pero realmente es lo que hay. Y por cierto, Arrejón, no te olvides, está bien que desbraves contra los comunistas, pero tú eres parte del comunismo en este país, nunca lo olvides, no por negar las cosas vas a tener más razón. Y por cierto, movimientos que sigue habiendo y que nosotros hemos explicado en alguna ocasión, y cada vez se refuerza más esa figura de Iván Espinosa en Vox, nosotros lo hemos dicho, parece que hay como un, no diríamos la palabra declive, porque algunos nos ponen a parir, pero sí que es cierto que la repercusión mediática de Santiago Pascal cada vez es menor, parece que no está cómodo en ciertos escenarios y está irrumpiendo cada vez con más fuerza. Iván Espinosa, que ayer lo vimos en un, y hay que decirlo, igual que cuando lo criticamos, lo criticamos, brillante intervención televisiva, y donde hizo una cosa que nos pareció muy graciosa, que a veces nos recuerdan métodos de gente que tiene detrás un equipo. Cuando le inquirió un periodista del país sobre, un periodista de estos mayor, que saben que a veces dice tonterías, sobre no sé qué tema, Iván Espinosa le citó dos tweets que había dicho uno y dos años antes. Eso es ir preparado a las reuniones, eso no es improvisar, y eso entre nosotros es de un buen profesional. Y a veces lo decimos, y lo hemos dicho, es bueno que los políticos no solo funcionen con el populismo, que de ahí, hay que decirlo, Abascal tiene y sabe, sino que funcionen también con datos, información, y que hagan un poco de estudio antes de salir a las cadenas para intentar lograr la máxima repercusión posible. Como repercusión, sigue teniendo el tema que hablamos ayer de los policías, y parece de esto que va a ir a la audiencia, no va a ir de momento a la audiencia para ver que decida exactamente qué hay que hacer con este tema, y hay jurisprudencia sobre el tema, pero lo que en el fondo subyace de todo este tema es esa estigmatización que algunos pretenden de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Parece que algunos lo que quieren es ver y enfrentar a la sociedad con la policía en este caso, o con cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Esto nos recuerda en alguna ocasión a esas prácticas que se hacían en su momento en algunas comunidades de España, alguna muy al norte y otra un poco más a la derecha, la derecha nunca mejor dicho, que toca en Mediterráneo, donde a veces era importante estigmatizar a las fuerzas policiales como parte, digamos, de lo que ellos llamaban el sistema opresor del Estado. Se hace curioso que esa traslación de políticas comunicativas, digámoslo así, de ciertas comunidades, se esté trasladando ahora al conjunto del Estado. Nosotros hemos explicado en muchas ocasiones que parte de la comunicación que se estaba haciendo desde el gobierno respondía a la política que se había hecho en Cataluña y en el país vasco, pongamos nombres a las cosas, donde se prostituía cierta prensa, se alababa solo a unos y se criticaba como opresores a aquellos que no pensaban como uno. Eso se está trasladando de la política catalana y vasca a la española y creemos que eso es otro error conceptual porque lo único que hace es ensuciar la realidad y fíjense y vamos a centrarnos rápidamente en Cataluña. ¿Qué era Cataluña hace 20 años? ¿Qué es Cataluña ahora? Ha pasado de ser cabeza de ratón o de león, nunca nos acordamos al otro. Es decir, ha pasado de ser una de las más potentes en España a ser prácticamente una arrastrada al lado de otras comunidades que crecen mucho más que ella. Obviamente, por temas, por ejemplo, como perder el tiempo en gilipolleces porque ahora a la Generalitat se ve que le está importando mucho vigilar que profesores en la universidad dan las clases en castellano, en español. Hombre, sorprende. No sé, quizás te debían dar más recursos a las universidades, quizás las propias universidades debían declarar su independencia del poder político y decir, ¿quién cojones es la Generalitat para inmiscuirse en sus asuntos? Porque, claro, si hay elección de cátedra en este país que cada uno puede decir lo que le dé la gana, más faltaría que no lo haga en el idioma que le dé la gana, como si alguien quiere dar las clases en inglés o francés. Señores, que la libertad de enseñanza es algo fundamental que queremos en las universidades para hacerlas un poco más dignas y más libres dentro de esa endogamia putrefacta que tienen. Pero, claro, imaginamos que las universidades necesitan el dinero público, sobre todo estas que estamos hablando para sobrevivir, porque si no, con tanta endogamia no pueden colocar a los amiguitos, hijos de amiguitos o hijos propios y al final sucede lo que sucede. Uno ve los rankings de universidades del mundo y se da cuenta de la vergüenza del sistema universitario en España. Vergüenza, 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 vergüenza. Y esa realidad no la puede cubrir ni el idioma ni otra cosa. Si nos preocupamos por gilipolleces, como ven, ¿en qué idioma? De los oficiales. Ojo, no estamos hablando que den las clases en griego clásico, suponemos las de filología griega, a lo mejor las dan, o las estén dando en esperanto. Las están dando en alguno de los dos idiomas, en este caso, en Cataluña, tres, perdón, que también es el aranés, oficiales. Pues se hace extraño que la policía de la Generalitat, decimos policía no en sentido mozo, sino de la Generalitat como policía, se dedique a investigar y hacer informes sobre esos temas que creemos que agreden no solo a las personas, sino agreden a la propia sociedad. Sociedad, por cierto, que sigue con estufefacción el tema de la palma. Siguen avanzando las lenguas de lava parece que más lento, veremos si tocan mar, no tocan mar, esto es algo que cada día prácticamente va cambiando, ha vuelto el presidente tras su periplo, nunca mejor dicho, en Estados Unidos, está también su majestad por aquellas zonas, y vamos a ver dónde llega. La novedad, digamos, es una interpretación de la ley de costas donde dice que todos los terrenos que sean afectados por la lava, es decir, imagínense que su casa la han perdido y le pasa la lava por encima y se ha quedado sin casa, pues según parece pasan a ser propiedad del Estado. No decimos nosotros, se ve, lo dice la ley de costas, porque habla de fluidos, de todo lo que tenga que ver con la tierra, y según la interpretación también aparece la propia constitución. Pues sería un tema a mirar con claridad. Algunos dicen que toda esa zona puede pasar a convertirse en un parque natural, hay que tener cachondeo en este país, que entendemos que sí, que hay que proteger todas las cosas, pero a veces hay que intentar luchar contra la naturaleza, porque si no, imagínense, y esto es una gran desgracia, pero que mañana hubiera un huracán en una zona de España, arrasara una ciudad, un pueblo, un municipio, y decidiéramos hacer que todo fuera para el Estado y que todo fuera un parque natural. Hombre, con la de desgracias que dicen los apocalípticos que van a empezar a venir con el cambio climático, pues imagínense, si sumamos la nevada de Madrid, también lo hacemos parque natural, ponemos unos congeladores en cada esquina de Madrid y si vuelve a caer la del año pasado, pues nada, parque natural y como diría Reyes Maroto, para que vengan los turistas a esquiar en la castellana. Al final, los políticos deben entender una cosa y las leyes deben aplicar otras cosas. Primero que las leyes deben modificarse cuando las circunstancias son tan claras y definitivas. Segundo, los políticos deben intentar entender y atender que no vale todo en la vida y en muchas ocasiones la empatía, que es algo que creemos fundamental, debe ser la base de su trabajo. No podemos esperar que una persona que ha perdido todo en La Palma estos días y que perderá seguramente en los próximos días todavía más, ya llevan más, ayer hablamos de 100 pero luego nos comentaron que no, que están por 350 casas destruidas, hablamos de ayer, ya estaremos supongo sobre 400. No podemos esperar que esa gente que ha perdido todo, que ha perdido todo, toda la vida, seguramente de generaciones, encima le digamos que eso ya no es suyo. Tengamos un poco de inteligencia emocional que los políticos a veces no la tienen y los medios de comunicación a veces la aborrecen. Ayer nos hizo gracia y hacemos un comentario final porque saben que en este programa no intentamos evitar, hablamos muchas veces en genérico fuera algunos personajes como Évole y Barceló y toda esta gente pero ayer por casualidad y también saben que esto lo hicimos muchas veces por casualidad vemos algunas cadenas de televisión. Ayer estábamos viendo durante un rato estuvimos viendo un programa donde salía Mejide a la noche desconozco el título creo que no es todo es verdad pero hay o es todo verdad o todo es mentira no sé no es el de la tarde para entenderlo es el de la noche y conectaba con dos mujeres que decía la periodista desplazada en La Palma Risto hay que tener sensibilidad han perdido todo no sé qué las mujeres prácticamente llorando habían perdido literalmente todo no les habían dado tiempo de ir a recoger nada o apenas 10 minutos un escenario dantesco y empieza la mujer a explicar y Mejide sí porque esto es muy duro no sé qué nos solidarizamos con vosotros es importante que la gente lo sepa esas palabras que todos seguramente en ese momento estamos pensando vamos a hacerlo así claro en eso dices lo normal de una persona normal y la mujer dice sí porque y dice espera un segundo aguántenos 30 segundos que nos vamos a publicidad y dices pero hijo puta pero vamos a ver de qué cojones vas o sea tú que vives como un rey como un marqués que estás forrado alguien que está en una situación grave y delicada va a hablar y le interrumpes para colocar tu basura de publicidad que claro que necesita publicidad su programa y claro que hay que hacerlo pero al menos tener el respeto de la gente que lo pasa no mal sino muy mal algo que muchos de nosotros y aquí decimos que por suerte y no por ser ahora por animaversión por suerte nunca vamos a pasar una situación tan dramática como que se te lleve todo de un día para otro un volcán o lo que sea un terremoto o un huracán o lo que les dé la gana al menos ten el respeto tú que te llenas la boca con la palabra periodismo que eres del mismo gremio que yo seamos sinceros ten el respeto de escuchar a la gente y no meter tu cuña publicitaria para llevarte fresquitos unos miles de euros por la pena de la gente que ha perdido todo eso eso ya no es periodismo eso es ser personas y nos damos cuenta que es una de las claves que explicamos ayer del cambio de la anormalidad a la normalidad que esas anormalidades de no ser persona se han convertido en el lugar común de este país claro que el problema es la política pero claro y nadie dude que el cuarto poder la prensa es el cómplice necesario para que estemos donde estemos y para que pase lo que pase sin que nadie diga nada porque les molesta a ellos y a su publicidad y su marketing diario nos vamos a emplazar a esta noche en el confirmado de la noche como siempre tienen hoy jueves recuerden el patrio en el canal la transferencia y estamos pensando si hoy era jueves o era viernes aquí cuando estamos de movilidad a veces nos despistamos porque no tenemos fines de semana y todos los días nos parece lo mismo pero hemos mirado ahora rápidamente y si que hoy es jueves y nos emplazamos en principio a esta noche como decíamos y como siempre seguimos